Saludos amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo a través de su canal tropical huracán yo soy Fede Félix en esta ocasión les voy a llevar información sobre estos sistemas que están actualmente activos en el área de el atlántico les llevaré las últimas informaciones sobre estos sistemas veremos si algunos de estos pudiera acercarse hacia territorio hablaremos también de nuevas zonas que pudieran surgir para los días siguientes analizaremos estas probabilidades de que las nuevas áreas con probabilidades de desarrollo ciclónicos pudieran acercarse hacia territorio por eso les invito a que se queden hasta el final del vídeo para que usted pueda ver el pronóstico para su territorio también les pido que se suscriban a nuestro canal tropical huracán para usted suscribirse debe buscar la opción debajo de cualquiera de nuestros vídeos y luego de haberse suscrito no olvides activar la campanita cuando activas la campanita recibes una notificación diciendo que tenemos disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación vamos inmediatamente a entrar en detalles antes que todo vamos a hablar un poco de lo que es el huracán el cual se encuentra ubicado en aguas del atlántico según el último informe emitido por el centro nacional de huracanes la tarde de hoy o la mañana de hoy debo decir dice que este sistema ha incrementado sus vientos a 105 millas por hora una presión mínima central de 965 milibares se localizó en la latitud 29.0 grados norte y longitud 65.0 grados oeste con un movimiento hacia el norte noreste a razón de 13 millas por hora podemos ver aquí donde se ubica el huracán según la gráfica que traza el centro nacional de huracanes correspondiente a él podemos apreciar que el sistema pues se moverá hacia el norte noreste donde finalmente pues se ha emitido en este punto una vigilancia de huracán y un aviso de tormenta tropical para el área de bermuda por lo tanto los habitantes de esa área pues deberían estar atentos a la evolución y desarrollo de el huracán debido que este sistema pues es categoría mayor prácticamente podemos verlo aquí donde está la m esto implica pues es de categoría mayor podemos apreciarlo en esta imagen este es el radio de tormenta tropical y este punto que podemos ver aquí es el radio de huracán por lo tanto va a cruzar muy próximo a la costa del área de lo que es el sureste de la zona de bermuda en ese punto ahí por lo tanto los habitantes de esa área pues deben deben haber empezado los preparativos para recibir lo que es los efectos del huracán el estamos hablando de un sistema de categoría mayor en estas islas por la cercanía lo que quiere decir que las fuertes marejadas pues pudieran provocar serias inundaciones en esas islas de bermuda por lo tanto pendientes los habitantes de toda esa área a los boletinos a los boletines emitidos por las oficinas de meteorologías locales correspondientes a esas islas vamos entonces a hablar un poco de esta zona de color rojo que es monitoreada por el centro nacional de huracanes este sistema pues ya tiene altas probabilidades de convertirse en un sistema ciclónico según el centro nacional de huracanes menciona pero aparentemente según las proyecciones probablemente este sistema no sea de interés para las islas caribeñas vamos a ver qué dice el centro nacional de huracanes en el boletín emitido justamente la tarde de hoy correspondiente a esta zona dice lo siguiente un área de baja presión ubicada casi a mil millas al este noreste de las islas de cabo verde está produciendo un concentrado de áreas de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas principalmente al este de su centro las condiciones ambientales parecen sólo marginalmente propicias para el desarrollo adicional de este sistema pero sólo un pequeño aumento en la organización podría resultar en la formación de un grupo de corta duración de una depresión de corta duración debo decir y o una tormenta más tarde hoy mientras que se mueve hacia el oeste hacia el oeste noroeste a 15 millas por hora en la zona tropical central del atlántico después de este tiempo se pronostica que los vientos en los niveles altos sean menos propicios para el desarrollo probabilidades 70 por ciento como usted escuchó el centro nacional de huracanes dice que este sistema ubicado justamente en el área del noroeste de las islas de cabo verde podemos ver aquí las islas dice que un leve aumento en su organización o en su actividad de lluvias y tormentas eléctricas pudiera resultar hoy en lo que es un sistema ciclónico tal vez una tormenta tropical o una depresión tropical durante el día de hoy así que en cualquier momento este sistema ya es clasificado depresión tropical si reúnen los requisitos más tarde hoy según las proyecciones y como menciona el centro nacional de huracanes no será de interés aparentemente para ningún territorio y si logra desarrollarse en una tormenta tropical o una depresión tropical es un sistema o va a ser un sistema de corta duración estos son los últimos informes de esta área que podemos verla ubicada en este punto del atlántico vamos a hablar un poco ahora de esta zona de color amarillo es esta que podemos ver justamente un sistema que ya ha despegado de territorio de áfrica y según el último informe pues emitido por el centro nacional de huracanes también la mañana de hoy correspondiente a este sistema dice lo siguiente una onda tropical ha surgido recientemente de la costa de áfrica esta mañana y está produciendo un área de aguaceros desorganizadas y tormentas eléctricas las condiciones ambientales parecen propicias para algún desarrollo gradual a medida que el sistema se mueva generalmente hacia el noroeste sobre el atlántico tropical oriental las probabilidades en las próximas 48 horas es de 0% mientras que para los próximos cinco días el sistema es tiene probabilidades de 30% entonces como escuchamos el boletín emitido por el centro nacional de huracanes la mañana de hoy dice que este sistema se va a mover generalmente hacia el noroeste esto es un movimiento hasta esta 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 zona podemos verla según se traza en esta área aparentemente no será de interés tampoco para las islas del caribe debido a que aparte de que se va a mover más alta en latitudes más alta que las islas del caribe pues también va a ser un sistema de corta duración por lo tanto se disipe probablemente en esta zona muy rápido esto es lo que se menciona actualmente el centro nacional de huracanes con relación a esta zona y en conclusión aparentemente no será de interés para las islas del caribe hasta este momento y según las proyecciones pero estaremos pendientes a su evolución y desarrollo podemos ver entonces esta imagen satelital aquí se ubica el huracán el podemos verlo pues un sistema bastante estructurado típico de un huracán ya de categoría mayor podemos ver esta zona con altas probabilidades la cual le mencioné que probablemente sea declarada depresión tropical o tormenta tropical hoy según el boletín del centro nacional de huracanes y esta es la zona de color amarillo de la cual acabamos de hablar que probablemente tampoco sea de interés para el caribe que empiece a moverse hacia el noroeste alejándose así de las islas del caribe ahora bien más adelante los modelos de pronósticos están viendo el desarrollo de nuevos sistemas que pudieran surgir en los días siguientes especialmente el modelo europeo es quien muestra esa probabilidad de desarrollo podemos ver el modelo americano en su más reciente proyección un sistema de baja presión se desarrolla al este de las islas de las antillas menores del cual pues empieza a tomar un rumbo hacia el norte alejándose prácticamente de las islas del caribe según esta imagen pero aunque la proyección concluye aquí debido a que es un pronóstico a muy largo plazo por lo tanto esto no tiene prácticamente nada de seguridad hasta este momento vamos a ver entonces el modelo europeo como les mencioné aquí está el área que monitorea actualmente el centro nacional de huracanes esta es el área de color rojo con altas probabilidades se mueve hacia el norte esta es el área la nueva zona de color amarillo monitoreada por el centro nacional de huracanes también se aleja hacia el área del atlántico según la proyección de este modelo claro está veremos si varía en lo más adelante o si mantiene la tendencia y esta es una nueva zona que pudiera surgir para los días siguientes también se mueve hacia aguas de el atlántico por su parte entonces el simulador satelital del modelo americano pues muestra lluvias importantes para los próximos días en la península de yucatán especialmente en el occidente también muestra pues bastante nubosidad en el área de guatemala la zona de el territorio de el salvador bastante nubosidad para los días siguientes en el área de honduras y también parte del territorio de nicaragua se muestra también bastante nubosidad para el territorio de colombia y en la costa caribe y bastante nubosidad también para los próximos cinco días en la zona de la república dominicana el área de haití y la zona de jamaica así que vamos a estar pendientes a estos eventos de lluvias que muestra este modelo para los días siguientes más allá también muestra el surgimiento de una nueva onda tropical aparentemente se refiere a esta a esta zona que el modelo europeo está mostrando que probablemente sea un sistema fortalecido moviéndose en aguas de el atlántico más al norte esto es lo que tenemos con relación al desarrollo de nuevos sistemas ciclónicos y proyecciones de lluvias adicionalmente información sobre estas áreas que monitorea el centro nacional de huracanes más adelante actualizaremos sobre esto tengan todos un feliz resto de la tarde fede feliz estuvo con ustedes